Un contingente de 130 uniformados de prevención y seguridad, como así también de grupos de operaciones especiales GEO, se constituyeron esta mañana en la zona de obra del desvío de la duplicación de la ruta Paraguay 02 que cruza por el ejido urbano de la ciudad de Coronel Oviedo. En el lugar fueron recibidos por un contingente de 60 personas, manifestantes, quienes ya hace más de cuatro meses se encuentran parando la obra en un tramo de tres kilómetros de la circunvalación de la ruta Paraguay 02. Los manifestantes exigen la construcción de viaductos, como así también colectoras y otros pedidos de acceso y salida de sus respectivas comunidades. Para tener detalles sobre este tema, escuchemos lo que estuvo mencionando un poblador afectado, el señor Andrés Escobar. Ya van pasando cuatro años de va y ven, de pedidos, de reuniones, de compromisos, de promesas. En realidad compromisos nunca hubo, promesas es lo que siempre hay y hasta este momento no hay respuesta y lo único que recibimos de esta gente son la represión. En vez de solución, represión. Eso es lo que estamos recibiendo. El martes pasado tuvimos reunión con el viceministro de Obras Públicas, acompañado por el diputado Antonio Buzarquis, y en esa reunión el viceministro se comprometió de encontrarnos una solución y nos pidió quince días de plazo para que puedan organizar, presupuestar, diseñar y para firmar una adenda para que se puedan solucionar los problemas. Mientras que en este momento estamos ya con una medida de deschaque por parte de la Policía Nacional y la empresa, por supuesto, acompañado por la Fiscalía. Esta comitiva fiscal-policial estuvo encabezado por el director departamental de la Policía Nacional, el comisario César Lara, como así también el agente fiscal Gabriel Segovia, quienes llegaron al sitio con la intención de despejar, de hacer uso de la fuerza y dejar a las maquinarias ingresar para seguir con los trabajos. Después de una caldeada discusión entre las partes, la fiscalía y autoridades locales decidieron dar una tregua de quince días tanto para los manifestantes y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que se pueda solucionar este problema. Ante esta situación, el abogado del consorcio Ruta del Este, empresa encargada de realizar la obra de duplicación de la Ruta Paraguay 02, manifestó de que la problemática debe ser discutida en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y no con Ruta del Este, que lo único que está haciendo es realizar la obra en cuestión. Para tener detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando el abogado representante, el señor Juan Guiñazú. Los pobladores tienen que permitir ejecutar la obra y discutir en paralelo con el Ministerio los cambios que quieren hacer la obra. En este momento nos tienen a la empresa de REN, no podemos ejecutar la obra y ellos siguen discutiendo con el Ministerio hace meses y la obra no avanza. Entonces lo que nosotros planteamos es, y le planteamos a los pobladores, y por eso hicimos la denuncia, y vamos a seguir haciendo todas las acciones judiciales que estén a nuestro alcance para que nos dejen ejecutar la obra. Hay un contrato que nosotros tenemos que cumplir con el Ministerio de Obras Públicas. Ese contrato en este momento no lo podemos cumplir porque la gente nos impide. Entonces nuestro planteo es, las obras se pueden ejecutar mientras discuten, cualquier cambio posterior a las obras se pueden hacer a pesar de la ejecución de la obra principal, no es necesario interrumpir la obra para reclamar y además están cometiendo claramente un delito porque la gente está, digamos, yo creo que mal asesorada, cree que ellos tienen derecho a interrumpir la obra y cortar las obras y lamentablemente eso constituye bajo la legislación de Paraguay un delito.